¿Qué es lo que pasó? Me golpearon policías de la SCP, elementos de la fuerza civil y personas vestidas de civil. ¿Por qué motivo? Me identifiqué como prensa, empezaron a replegar a los maestros, yo estaba cubriendo el movimiento magisterial y ellos sin ningún motivo me agredieron. Me sangraron y no me han ofrecido ningún tipo de atención. ¿Qué identificaste con ellos? Me identifiqué, aquí tengo mi identificación de prensa, grupo MBS, además mi equipo fotográfico fue dañado, exijo una resarcición del daño, así como también responsabilizo a las autoridades de cualquier otra cosa que me pase.